Cuatro, cuatro salidas, ¿sí? Totalmente libre, va a ser rumba Ok, DJ Scratch en las tornas, SJL, rap style, sube tu mano, dale, 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 eh Súbela, 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 oh, 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 y se lo damos en tres, tres, dos, dos, uno Sapiencia, invoco, inteligencia, intelecto, es lo que tengo que hacer para matar estos insectos En rap style ya tengo como siete intentos, y si me ganas, me juro, no te evalúo más, jeven Todas las personas tenemos intentos, debes seguir intentando, si no intentas, no te quejas, te estás avanzando Pero quejándote estás retrocediendo y contando las veces que tú no intentas, pero estás defraudando No me estás quejando, yo le pongo constancia, literatura y también un poco de fragancia Es la esencia que tú no tienes, y esa esencia es la que nunca te llevó a la Red Bull ni a BDM Yo quiero estar ahí, todos le ponemos constancia, tú no eres el único como pa' que me des las gracias Todas las personas somos constantes en un momento, si no, mírame a mí, que pa' ti soy el claro ejemplo No quieres ir en SMS, no quieres estar en ese evento, tampoco en Red Bull, bueno, yo sí, por eso lo intento ¿Qué quieres estar tú? En la NASA, por cierto, quieres estar en un lugar que todos saben que no es cierto Todos saben que no es cierto, mi mente es la NASA, pa' mí es un mundo que a todas no encuentro Sé que está lejano, pero por mi pensamiento, solo es un camino que poco a poco siguiendo Siguiendo, esa frase no enlaza, en ninguna frase fuerte, por eso es que yo voy de la terraza Ahora recuerdo un reggaetón violaza, un día voy a pasar en mi carro y te gritaré lo de la NASA Perdita, pero qué carro, mano, qué carro tú puedes andar, en qué chos y carros, dónde te vas a subir a carriar Si ves un chamo en un carro, la única verdad, dónde vas que con una cartera vos estás a punto de robar ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Fuertes los aplausos, señores! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Ok, vamos a ver qué pasa en la siguiente etapa, cuartos, a la cuenta de 3, 2, 1, curado Réflica, 4x4 en tres salidas, sales tú, Mijael, ¿sí? ¿Sale, Mijael? Ok, cámbiame de mí Suéltala, 4x4 en tres salidas, en réflica, comienza el señor Mijael ¿Cómo estás? ¡Lo mano arriba, mano arriba! ¡Ey, ey, ey! ¡Túbe tu mano, dale! ¿Quién te pesta? Ok, ok, te lo damos eh Mano, seguro que no te escucho, yo lucho con todo lo que me dices porque para mí es demasiado malo Manos que me pongan con hierro en una batalla de raperos es un regalo Porque tú te fuiste del país y luego volviste y es que la verdad No sé cuál es la curiosidad, si fuiste volviste por una oportunidad Pero yo estoy para mejorar porque no suelo ser tan malo Como supo decir que yo en el Twitter ahorita te cago a palo Él también me dijo a Lalo que soy un toro y que soy amaro Yo no tengo la culpa de lo que han dicho los malditos chamos Tú no tienes la culpa, la culpa la tienes si es que no lo tienes Si es que tu mente se queda para atrás, si es que tu mente en un momento avanza Yo conozco a todo tipo de personas que siguen adelante y tienen la confianza Lo que se quejan en cada batalla solo demuestra que pierde la esperanza En realidad yo te voy a matar y lo haré en un segundo Te voy a demostrar que en el Twitter yo manejo el punto Tú dices que yo me quejo porque reclamo todo mi asunto Y quejan fuera llorando, aquí no fueran los mayores del mundo Los mayores del mundo, conozco a la gente que cambia un segundo Conozco a la gente hasta su rumbo que trata de cambiar pero en el mundo Hermano yo conozco a toda la gente que quiere cambiar el mundo entero Pero antes de cambiar el mundo toma un segundo y cambia a tu primero Yo puedo cambiar el mundo, puedo pensar y eso es exacto Tú quieres cambiar el mundo, te lo digo el primer acto Es empezar por cosas chiquitas, empezar por lo más exacto Si quieres cambiar el mundo empieza arreglando tu cuarto Ok señores del jurado listos a la vuelta de 3, 2, 1 Aguanta un momento menor, que yo tengo una inteligencia que es muy superior Si es la mínima y no hay margen de error, ya tienesla preparada, dime muerto diablo descuartizador Ya sé que eres inteligente pero para mí eres sabiondo, si presume lo que tienes tu inteligencia está al fondo Yo conozco voy a darte a ti un combo para que entiendas lo que yo pienso y me ganes el rumbo Y verdad lo que dijiste es correcto, la inteligencia está al fondo porque se proyecta desde adentro Literalmente para demostrarle a estos insectos, que afuera no es lo que pinta, lo que pinta es lo del centro Esto es cierto lo que dices pero nunca piensas tarde, que no es un regalo como para que tú lo guardes La inteligencia con la gente siempre se comparte, por eso hay un micrófono, por eso hay un parlante Por eso hay un parlante y tú quieres criticarme, porque yo quiero guardar y no compartir mi arte Te tengo que explicar, de freestyle no de freestyle, de quejarte al otro arte no lo reparte No lo reparte nadie pero hay una repartición, porque para mí es entregarle una porción Una gastronomía que tiene preparación, porque ellos solo quieren al que tiene más sazón